Conozcanse con Miguel Lago Buenas noches, lo primero. Hoy tengo una cita muy bonita. Dijo San Agustín, si quieres conocer a una persona, no le preguntes lo que piensa, pregúntale lo que ama. Y una cosa que amamos en Comedy Run TV es conocer gente y provocar que se conozcan entre ellos. Y hoy estamos especialmente ilusionados por dos motivos. El primero, porque nos vuelve locos cuando la mezcla es muy dispar. Y hoy vamos a tener a dos invitados de dos mundos completamente diferentes. Y además me ha pedido mi querido José Oribe, nuestro productor ejecutivo, que destaque la fantástica disposición que han tenido para venir a acompañarnos esta noche. Que además está bonito decirlo, pero está feo a la vez, porque va a parecer que los invitados de los anteriores programas no he tenido en dicha disposición. Pero la verdad es que sí. Hoy vienen a conocerse Antoni Daimiel y La Prohibida. Hola, un gusto estar aquí, encantada. Igualmente, un placer. Yo siempre empiezo diciendo, Antoni, Prohibida. ¿Prohibida o La Prohibida? ¿Cómo me tengo que dirigir? Es un hombre artístico, realmente un poco como tú quieras. La Prohibida está bien. Sí. Aunque los conocidos me llaman Amapola, los más cercanos. Claro, los conocidos, precisamente. Es que nos acabamos de conocer. Pues ya me podéis llamar Amapola, entonces. ¿Ya te voy a llamar Amapola? Pues mira, luego te voy a hacer una pregunta, que quién ha venido hoy aquí, ¿A Amapola o La Prohibida? Que esa es una pregunta que yo creo que es interesante. Vale. Pero como decía, yo no conozco a Amapola, ahora sí, tampoco conozco a Antoni, y entre vosotros, primer contacto. Sí, sí, primera vez. Entonces, ¿cómo te presentarías? Que son los rasgos más identificativos. ¿Cómo me presentaría yo a ella? Nada, un periodista, una persona normal, que estoy encantado de conocer, porque soy muy curioso, conocer a gente a la que no conozco y de la que sé muy poco. Y la mejor manera de conocernos, además, es hablar y tener total libertad de preguntar y de responder. ¿Y tú cómo te presentas, Amapola, generalmente? Pues yo, como un artista, cantante, hago cabaret, hago espectáculos, trabajo en el mundo de la escena, del entretenimiento, una persona normal también. Y, bueno, la curiosidad, estoy de acuerdo, que es la base de todo, es el motor que deberíamos de tener todos en nuestra vida para empatizar y para darnos cuenta de que, en el fondo, no somos tan diferentes. Gracias. Que además, hay una cosa que la tenemos, fíjate, yo siempre saco el elefante en la habitación, que lo tengo aquí en la mesa, y cada día lo vamos sacando en un momento distinto. O sea, generalmente se suele sacar al final, porque es esa cosa que os une a los dos. Pero esta, fíjate, en la poquita documentación que he hecho antes, ni si eres tan amable y lo coges tú, que estás más cerca, lo levantas y verás que tiene una tarjeta debajo con algo escrito. ¿Y tu número era? Siempre me gusta hacer esta estupidez. Aquí pone el café. El café. El café. El café. Porque sois adictos al café como buenas aves nocturnas. Sí. Porque habéis trabajado de noche la mayor cantidad de tiempo de vuestra carrera. Eso ya lo tenéis en común. Yo llevo más de 25 años, ya camino de 26, trabajando sobre todo de noche, que en realidad era algo que yo recibí de agrado, con agrado, porque yo siempre había sido hasta de niño en octámbulo. No me quería dormir a la hora que me imponían en mi casa y, bueno, pues digamos que me resistía a levantarme a la hora que me tenía que levantar para ir al colegio. Entonces, cuando por trabajo tuve que adoptar estos horarios, lo hice con mucho agrado. Y luego hice un poco de motu propio y totalmente desde la ignorancia, hice algo que me ha ayudado, yo creo, a mantenerme vivo con estos horarios tanto tiempo. Y es que, incluso sin trabajar, seguí manteniendo el horario. Es decir, yo he estado más de 20 años durmiéndome a las 5, 6, 7 de la mañana, aunque no trabajaba. ¿Hasta qué hora? ¿Cuánto dormías? Bueno, he tratado siempre de dormir 6 horas. Hubo una época que me di cuenta que me estaba ya pasando de ciclo, porque me quedaba ya a ver los programas informativos de por la mañana de la televisión, los desayunos, estos, sin haberme dormido. Entonces, me dormía después y en invierno me despertaba de noche. Y eso me agobió ya. Eso sí que fue un... Agobió vivir en Noruega, ¿no? O por ahí. Eso me agobió y dije, no, tengo que volver a dormirme a una hora prudencial como las 6 o las 7 de la mañana. Claro, esa es la noche del periodismo. Pero la noche, noche... No, al hilo de lo que decía, ¿lo conseguiste? Sí, sí, con un poco de disciplina lo conseguí. Y luego, lo que me ha ocurrido es que, bueno, pues hace dos años y medio fui padre, retrasé mucho la paternidad, fui padre hace dos años y medio, y ahí sí que a la fuerza ahorcan, ¿no? ¿Cuántos años tienes, Antonio? Yo tengo 51. Ostras, pues sí que has sido... te lo has pensado, ¿eh? No, no me lo pensé, pero digamos que lo que sucede conviene y creo que es una buena edad, ¿eh? Para revitalizarse. Bueno, además yo como tripadre que soy, pues yo tengo tres, me parece una gran ventaja el ser noctámbulo. Porque claro, ya puede llorar lo que quiera, el niño que tiene quien lo atienda. Yo lo digo porque yo he pasado noches profundamente dormido mientras mi mujer los atendía y sé de lo que estamos hablando. Sé lo duro que es. Y el noctambulismo, yo te entiendo perfectamente, yo soy también noctámbula. Esto ya lo tenemos en común. Además, desde la niñez. ¿También? Sí. Me costaba mucho dormirme, nunca antes de las dos o las tres. Y yo creo que durante mi vida me ha realizado precisamente mi trabajo y nunca he tenido esa necesidad de acostarme pronto. Ni en el confinamiento lo podía hacerlo. Tenía unos horarios también de despertarme de noche. Que no hay mucha gente que entienda esto. He encontrado una persona en tu programa que me va a entender en este sentido. Tenemos un guardia jurado también y un taxista pakistaní que lo ponen a hacer horas entre las dos y las diez. Hay guardias jurados que aún con sus trabajos nocturnos consiguen tener una cierta disciplina y levantarse a mediodía y mantener una cierta normalidad. Yo no lo he podido conseguir. ¿Y sois de los que cuando llegáis de trabajar a las seis de la mañana, un chuletón? Antes de ir a acostarse. Bueno, eso, bueno, cuando empiezas, claro, yo empecé con 25 años, podías permitirte algo así. Luego ya te vas dando cuenta que se pone todo mucho más difícil si no tienes unos códigos mínimos, ¿no? No sé, pues un yogur como mucho. O sea, es verdad que tienes que cambiar los horarios de ingesta, ¿no? Como se dice con los bebés. Porque si cenas a la hora que todo el mundo, claro, te quedan muchas horas de día todavía por delante. Y entonces pasadas cuatro o cinco horas vas a volver a tener hambre, sobre todo si has estado trabajando. En mi caso, mi trabajo es más pasivo, pero en tu caso seguro que requiere mucho más gasto de energía. Y luego llegan las seis, siete de la mañana y dices ahora me acuesto muerto de hambre, ¿no? Sí, lo que pasa es que estaba ahora mismo poniéndome en tu lugar y yo creo que ambos tenemos otra cosa en común y es que nuestro trabajo tiene mucho que ver con la destreza mental. Entonces al llegar a casa después del trabajo es como que no puedes desconectar. y a mí me cuesta dormir. No sé si te pasa a ti lo mismo, pero yo llego a mi casa y es imposible desconectar. Vengo de una tormenta de emociones, de alegría, de fiesta. En tu caso imagino de datos, de destreza mental y cuando llegas a casa yo no puedo, no lo puedo conseguir. Necesito una hora o dos horas leer un libro, ver una serie, escuchar algo de música. Lo necesito, no puedo hacerlo, no puedo. Llego con demasiada... Adrenalina ahí, ¿no? Claro, es un trabajo intenso. Las luces... Claro. ¿Y qué tiene la noche para conocer gente? Porque mi abuela decía que de noche no vas a conocer a nadie bueno. Que a la gente buena se la conoce con luz y de día. Bueno, yo creo que a la gente buena la conoces de noche y de día, pero en diferentes situaciones. Tenía una parte de razón, que de noche la gente sale a divertirse y muestra su lado más frívolo, que también es necesario. Pero en mi caso yo estoy como profesional, yo estoy detrás de bambalinas, delante de un público, pero estoy siempre como en una producción, ¿no? Siempre estoy cumpliendo una función. No estoy divirtiéndome, me divierto muy poco. No tengo... Luego llega el día, claro, porque como trabajarás, claro, trabajas cuando los demás nos divertimos, que si los viernes, que si los sábados. Entonces, ¿qué vas a hacer? ¿Salir un martes? Claro, y cuando puedo salir, para mí salir es como ir a la oficina. Una discoteca es... O sea, es lo que... Para mí salir de noche, esa sensación de vacaciones, de desahogo, es estar delante del mar y no ver absolutamente a nadie. Eso es para mí la diversión y el desahogo. Es así. Y tu experiencia nocturna, porque ya está diciendo Amapola que, detrás de bambalinas, en una producción, la tuya era narrando. Sí. A ver, a mí me gusta mi trabajo. No soy un súper entusiasta, como parece que es el perfil que siempre hay que destacar en un periodista deportivo, ¿no? Es verdad, que vais a tope, sí. Siempre se vende, ¿no? Como que es el mejor trabajo del mundo y que le gusta mucho y que... Muchos dicen, para mí no es trabajar, podría trabajar gratis. Llegan a decir algunos. Qué asco de gente. La gente que dice, podría trabajar gratis. Desde aquí, iros a la mierda. Sí. Venga, hombre, venga. A mí me gusta mi trabajo, pero desde el principio lo he identificado como un trabajo, como una actividad laboral, con mis objetivos de hacerlo cada vez mejor o lo mejor que yo sé. Y, bueno, lo acepté al principio muy bien, porque era un reto para mí. Yo tenía 25 años y yo no había sido un jugador famoso, no había sido un entrenador de prestigio. Era un absoluto desconocido de 25 años que me tenía que poner a decir cómo eran las cosas y a criticar o a halagar a gente profesional. Entonces yo, digamos que ya en ese momento tuve que preparar mi discurso, mi rol, para no parecer prepotente ni parecer como que yo dictaba sentencia cada vez que hablaba, sino tratar de mejorar la experiencia, que ahora se habla mucho de eso, de la experiencia del consumidor. Bueno, yo en esa época ya era consciente que yo tenía que mejorar la experiencia del telespectador cuando veía, en este caso, un partido en directo de madrugada, en la oscuridad y la soledad de su salón o de su habitación. Yo tenía que ayudarle a que esa experiencia fuera más completa, ¿no? Que supiera más por qué pasan las cosas, cómo son los jugadores, de dónde viene cada uno de los equipos, los entrenadores por qué actúan como actúan, todo eso, ¿no? Entonces ese fue mi objetivo desde el principio y no he cambiado mucho, ¿eh? No he cambiado mucho. Trato siempre de adaptarme a la pareja en este caso que está conmigo en la retransmisión y bueno, pues desde luego muy satisfecho de aguantar tanto, ¿eh? Que yo digo siempre que Jordi Hurtado, bueno, pues es el gran pionero, pero yo llevo prácticamente 26 años en televisión haciendo lo mismo. Y cuando estás en casa, ¿te ves un partido baloncesto también o dices tú, no, mira ya? Veo partidos, sí, veo partidos. Primero, digamos que al 50% porque me gusta y porque es mi profesión y tengo que estar al día, ¿no? Tengo que estar preparándome continuamente, documentándome continuamente. Veo partidos, pero bueno, tampoco soy un, no sé, un súper loco, ¿no? Trato de, porque mentalmente también necesito evadirme con cosas que no son solo baloncesto, no son solo deporte. Y tú, Amapola, ¿tu relación con el deporte? Más allá de tu hit baloncesto. Ya, qué curioso. A ver, yo practico mucho deporte, me encanta ir al gimnasio, o sea, yo como practicante soy muy deportiva, muy poco competitiva, soy de hacer el deporte yo sola, pero... Así ganas. Así gano siempre, ya. Bueno, muy fácil, pero sí. Pero como espectadora de deportes, no, yo creo que lo máximo así en plan competición que soy capaz de, digamos, disfrutar o asistir como espectadora es Eurovisión. Es lo más parecido a, digamos, a una retransmisión de una competición. Pero lo admiro mucho, lo respeto mucho, creo que es... Yo no podría hacer lo que tú haces, es necesaria mucha destreza y lo he admirado siempre mucho. Pero, claro, no es... Pero fíjate, Antoni apuntaba a cuál era el objetivo que tenía. La primera vez que te pones, tú tienes claro lo que le quieres dar al espectador, lo que le quieres aportar. En tu caso, ¿has tenido siempre claro qué es lo que le querías aportar al público, lo que tú sabías que le podías dar, que nos podías dar? Bueno, en mi caso, como artista, pues contamos historias, tenemos unos contenidos que compartimos, contenidos que tienen que ver con nosotros y hacemos soñar a la gente, creamos afinidades, contamos historias que al fin y al cabo nos pertenecen a todos de una forma más profunda o más cotidiana, desde el humor o desde la tristeza, en mi caso, porque también canto canciones y cuento historias desde ahí. Entonces, yo siempre lo he tenido muy claro. Eso marca el estilo de cada artista y te define y la gente cuando va a verte sabe lo que va a ver y lo que va a disfrutar. Yo siempre lo he tenido claro. ¿Cuándo nace La Prohibida y cómo? Pues mira, hace también... Es que me encanta porque tenemos... Yo tengo 49, también empecé hace como 25 años y también... Bueno, empecé en el Mundo de la Noche. Yo estudiaba idiomas, quería ser traductora. Estudié muchos años idiomas, ya ves para lo que me han servido, pero... Bueno, mujer, ¿seguro que te han servido? Sí, hombre. Pues como no sea para ligar con algún turista en verano, pero... Pues ya es un dinero bien invertido. Bueno, algo es algo. Y un tiempo. El caso es que tuve que dejarlo porque me empezó a ir bien en el espectáculo. Me gustó mucho. Me encantó la comunicación también. ¿Tú recuerdas esa primera vez, ese primer escenario? Sí. ¿Dónde fue? Mira, fue en Roma, donde yo estudiaba. Yo viví muchos años en Italia. Entonces yo trabajaba para pagarme mis caprichos, mis gastitos. Trabajaba en la noche. Hacía animación, que es un trabajo que no es demasiado complicado. Y entonces mi jefa, Paula, en aquel momento me dijo Pues hoy te voy a vestir de mujer, porque creo que lo puedes hacer bien. No sé, algo vería en mí. Y lo vas a pasar bien. Y entonces me travestió y me dijo Vas a ser una mujer fatal, un personaje. Y yo me envié al espejo. No me vi mal del todo y empecé a vivirlo. Y era divertido interactuar con la clientela. Los hacías cómplices de tu actitud, de tus miradas, de tus guiños. Ellos se metían en las historias también. Y al final lo pasé bien y a partir de ahí empezó todo. Fue así. ¿Así de fácil? No fue pretendidamente así. Y supongo que hubiera terminado en ese mundo. Pero si hiciéramos una... Imagínatelo como la escena de una película, ¿no? Sí. ¿Tú eras la que veía a otros artistas haciendo y pensabas algún día o me gustaría? Pensaba me gustaría, no pensaba algún día. Pero pensaba me encantaría hacerlo. Yo creo que al final, digamos que la vocación me arrastró más allá de lo que yo en un primer momento pensaba. Y qué bueno, menos mal que la vocación fue tan fuerte y pudo con todo lo demás. Porque creo que al final la felicidad está basada en seguir el propio instinto y en hacer lo que realmente te apetece. ¿Eres de Madrid? No, no. Soy medio andaluza, medio italiana, medio... Pero sí, me siento de Madrid porque es aquí donde he estado más tiempo. Porque es donde hay libertad, joder. Y tú, Anthony, la primera vez que te travestiste. O la última, que a lo mejor es más fácil recordarla. No, yo creo que la primera debió ser casi de niño, ¿no? Con primos y primas. A mí me flipaba hacer eso. Que jugábamos a eso. Me anticipaba, me encantaba. Yo recuerdo una amistad, bueno, una amistad de mis padres con otros señores. Y recuerdo aquel baúl que tenían aquellos amigos, que aquello era fascinante. Yo antes hablábamos un poquito. Y yo es que quiero aprovechar que te tengo aquí y que formas parte del gremio para mandarle un abrazo al que ha sido uno de mis referentes artísticos, que es Cristian. Un transformista que tenía un cabaret maravilloso en Vigo y siempre me ha fascinado y admirado muchísimo lo que hacéis. Porque me parece dificilísimo comunicar desde el playback y ya me he quedado ahí porque me ha hablado José cuando no me tenía que hablar y ya me he quedado pillado. Bueno, pero eso, que admiro muchísimo. ¿Tú eres de... te ha gustado el género y cabaret... Bueno, yo, sí, sí, yo recuerdo como muchas familias de clase media o baja media en España, pues tuve la fortuna de ir muchos años de vacaciones a Benidorm. Hombre. Siendo niño, adolescente. Y ahí la verdad es que había una industria potente. Sí. Y sí, además nos hospedábamos en un... era un colegio que en época estival se transformaba en como una residencia, en un hotel. Y justo estaba al lado el Benidorm Palace, que era, bueno, pues la sala donde actuaban en muchas ocasiones. Y me pasó un poco, o ahora he recordado, ahora que lo decías, que valoraba mucho artísticamente la dificultad de lo que se hacía. Totalmente. Que, digamos que a simple vista podía parecer que era un espectáculo liviano para turistas, para echar unas risas y eso, pero si uno se fijaba con atención, veía un trasfondo artístico de mucha dificultad y de mucho valor. ¿Tú que has trabajado en Hispanoamérica? Una pregunta desde la curiosidad. ¿Tiene España, nuestro país, un nivel muy alto en cuanto a artistas que se dedican al transformismo a la noche? Sí, yo creo que sí. Creo que hay un nivel muy alto y creo que en cada país, además, lo hacen a su manera. Porque el transformismo también refleja la cultura del propio país, refleja el humor, el costumbrismo, los modismos, las expresiones, desde el humor más zafio y vulgar, que también es cultura, a el más sofisticado. Y yo creo que todas las opciones son válidas y todas son reflejadas. ¿Pero en qué país te has sentido más cómoda trabajando, por ejemplo? Yo creo que en México. En México, quizás sea por esa fascinación que tienen nuestros respectivos acentos, mutuamente, nos encanta escuchar a un mexicano y a ellos les encanta escucharnos. Y también por lo acogedores que son y la bienvenida que te dan y todo eso tan bueno que tenemos que aprender de ellos, de demostrar un poquito más de cariño que lo demostramos, pero ellos lo hacen mejor. Yo creo que en México me he sentido muy bien. Oye, ¿y el contraste del machismo que habrás conocido, el contraste del machismo latino del sur de Europa con respecto al latinoamericano? Pues es que somos latinos al final. Aquí estamos quizás en algunas cositas, las hacemos un poquitín mejor quizás, pero al final somos latinos y el machismo está inherente en todo, en mí también, en todas las personas. Porque es nuestra cultura. Y bueno, tenemos que ir trabajando, yo creo que absolutamente todos, no solamente yo también. Toda la sociedad es una cosa que tenemos que trabajar. Pero ahí están también avanzando con conceptos como el machismo, la LGTBI-fobia. También ellos están con estos temas muy presentes. Hay una pregunta que hacemos habitualmente, que es lo primero en que te fijas cuando conoces a alguien. Lo que pasa es que vosotros estáis tan viajaos, tan viajaos, que lo quiero llevar ya a lo internacional, directamente. O sea, cuando has tenido que conocer, por ejemplo, americanos del mundo del periodismo, del baloncesto, ¿has tenido que adaptarte mucho tú a su cultura o te has mantenido muy español? No, yo nunca he tenido mucho interés en parecer muy de donde soy. A mí me interesa conocer a gente, compartir. Yo creo que enseguida, con que tengas un poco de capacidad psicológica, te das cuenta de cuando la otra persona necesita que tú te pongas en un modo adaptación o no, o todo lo contrario, le gustaría que tú fueras muy auténtico para descubrir a alguien diferente. Yo siempre, al conocer gente de otros países, soy un poco detallista en mi mirada. Es decir, siempre hay gente que dice, yo me fijo en los ojos, en las manos. No, yo quiero fijarme en las primeras reacciones hablando de la gente. Y sobre todo, hacia dónde quiere la gente llevar la conversación, de qué quiere hablar. Me llama mucho la atención la gente que se excede en la simpatía para romper hielo, cuando no la conoces de nada. Y que luego, esto le pasa mucho, pasa mucho en estadounidenses, anglosajones en general, que son como muy variables. Aquí les vemos muy variables, ¿no? Que de repente les saludas y parecen amigos tuyos de toda la vida, y luego te cruzas al día siguiente con ellos y no te dicen ni hola, ¿no? Esto... Aquí lo llamamos bipolar. Sí, sí, pero esto pasa mucho. O gilipollas integral, eso ya tienes que ir eligiendo. A mí me pasa mucho en Estados Unidos esto. Pues porque, al final, te das cuenta de que cuando son muy simpáticos y como muy cercanos, es porque ellos piensan que forma parte de una actividad suya laboral o de lo que nosotros esperamos de ellos. Y luego, pues sus intereses cuando te cruzas al día siguiente son diferentes. ¿Y tú qué es el león primero en lo que te fijas cuando conoces a alguien, a Amapola? Mira, yo soy muy absorbente, muy observadora y muy curiosa. O sea, me gustan mucho los acentos, me gusta mucho ver cómo hacen las cosas, aprender y también fijarme cuando algo no me gusta, que no aprender eso, ¿no? Yo creo que, al final, cuando voy a un país diferente, me gusta mucho integrarme, dejar de ser de donde soy, intentar ser de allí y traerme cosas buenas también. Yo viví 12 años en Italia y me traje muchas cosas también que no me las puedo quitar y las reconozco. Y también hay cosas que no me gustan de allí, pero que no me las puedo quitar y reconocerlas, detectarlas. Al final, cuando se viaja mucho, aprendes mucho también de ti y de tus propios errores. También hay muchas cosas que los españoles hacemos fatal y cuando vamos allí nos damos cuenta. Es que hay que ver cómo somos y qué bien lo hacen aquí con respecto a esto. ¿Y tú, por ejemplo, conduces como los romanos, por ejemplo? Pues te voy a decir una cosa. Los romanos conducen fatal, pero tienen menos accidentes que los españoles, que los madrileños. Porque no dejan parte. O sea, porque no se notifican. Es que tiene... Mira, en Italia hay una forma de conducir que yo creo que es como que no tiene reglas, pero que... Pero la siguen todas a la vez, claro. Sí, es como que tú vas a cruzar y el semáforo está en rojo. Tiene un equilibrio en la desgracia. O sea, como todos lo hacen mal a la vez, pero en sintonía, ¿no? Exacto. Es como que la energía fluye y no sabes cómo. Es un sexto sentido, pero al final todo... Supervivencia, creo que lo llaman ellos. Sí, o caos, o no lo sé muy bien. Pero es verdad que tú vas a cruzar los semáforos en rojo y los coches están a 100 por hora y te ven y se van parando. Pero es como que entre ellas se... Tienen el detalle. En cambio aquí tenemos el problema de las dos Españas, ¿no? Entonces siempre que hay un choque de dos vehículos es de uno de una España y otro de otra. Casualmente. O sea, justo dan uno contra el otro. Pero a mí me fascinó en unas vacaciones en Roma cómo aparcaban. Ya sabes, que tiran los coches en unos sobre otros, en pasos de cebra. Era una auténtica pasada. Es tremendo. Una vez fui en moto, yo no sabía apenas ir en moto, tuve que ir a buscar un vídeo, un recadito que tuve que hacer desde un barrio hasta otro que estaba muy lejano. Y yo me atreví. Yo no había ido casi nunca en moto, apenas sabía conducirla. En moto en Roma la primera vez. Pero además por zonas súper transitadas, por el Coliseo, por todo, unos barrios que estaban llenos de coches. La Plaza San Pedro, la moto. No me pasó nada. Mira, y además cometí un montón de infracciones. Los coches se pararon, yo pude circular. Dije, bueno, si esto ha sido así conmigo, yo creo que en Roma puedo... Cometí un montón de infracciones y los italianos. Sí. Claro, una de nueve. Se paraban, pasa, pasa. Era como una... Es muy raro, pero es así. Los italianos me entienden. Y vosotros también que habéis estado ahí. Y en unas profesiones como las vuestras, antes decías ese universo laboral, de repente tienes que estar conociendo mucha gente mucho rato, muchas veces. ¿Ya te has creado tu propio personaje, Anthony, el Anthony que va a currar? No, trato de no hacerlo. No sé si me ven así. Yo trato de ser el mismo de siempre, de saludar a todo el mundo por igual. Porque ya sabemos que en el mundo de la televisión parece como que hay unas capas diferentes dependiendo de a qué te dediques o quién seas o si te ha ido mejor o peor en este mundo. Y a mí, desde que empecé, me ha interesado mucho el mundo de gente que hacía otras cosas diferentes a las que hacía yo. De los técnicos, de los documentalistas, de los productores. Entonces me he relacionado con estos sectores tanto o más que con periodistas. Por lo tanto, bueno, yo tengo un concepto quizá deportivo muy de equipo, muy de rendimiento colectivo. Pese a todos los egoísmos que puede haber, las zancadillas, etcétera, siempre creo, al menos en el entorno de un programa, creo que es muy importante la química, el estado de ánimo y el rendimiento colectivo. Pero fíjate, igual que veo a Anthony, digo, claro, qué fácil lo tiene llegando a un lugar. Es decir, hola, soy Anthony periodista deportivo. En tu caso, Amapola es diferente. Hola, soy Amapola, soy artista, me dedico al transformismo, grabo discos. Y yo creo que eso te tienes que haber encontrado, por la otra parte, más de un prejuicio, claro. Sí, lo que pasa es que en los entornos artísticos es diferente, porque al final no hay tantos prejuicios como en otros. Sí, pero hay que ir a comprar un colchón también, hay que ir a comprar pan. Sí, es verdad, creo que cada vez hay menos. Yo me ha tocado vivir una época de la historia que, por suerte... Has notado un cambio muy grande en estos últimos 25 años. Definitivamente, hay mucho respeto, hay mucha conciencia de respeto, sí, cada vez más. Y eso lo he notado, lo estoy... Me gusta ver el vaso medio lleno, es verdad que hay trabajo por hacer, pero sinceramente he visto un cambio muy positivo en todos los sentidos. Y lo voy viendo día a día y el taxista, o sea, el dueño del hotel, o sea, en todas las circunstancias cada vez veo más respeto. Y eso me gusta, me encanta poder vivirlo, sí. ¿Y qué te pasa por la cabeza para hacer una canción titulada Baloncesto? Que esto a Antonio le tiene que encantar. Realmente es una metáfora, la canción habla de un corazón que está helado y de otro que está en llamas y que siente y que quiere sentir y que tiene en el corazón una sensación como si estuvieran jugando al baloncesto dentro de su pecho. Es una metáfora que le da título a la canción y me han puesto en varios programas deportivos de baloncesto, me lo han puesto, y yo encantadísima, imagínate, feliz. Pero sí, al final, fíjate, el deporte también puede representar cosas muy bonitas. Claro, de hecho ya la representa, pero me refiero a así poéticas relacionadas con el amor y con los sentimientos. Yo tengo una pregunta para ti, Antoni, que a mí me gustaría saber cómo fue el momento en el que conociste a Montes, la primera impresión. Pues mira, yo siendo estudiante, lo había escuchado a él bastante en la radio, él estuvo en Antena 3 Radio muchos años con José María García, y bueno, lo tenía localizado porque él hacía mucho baloncesto, a mí me gustaba el baloncesto. Y bueno, yo lo tenía como un periodista más del gremio, cuando yo empiezo a trabajar, apenas tenía ya referencias de él, todavía estaba en Antena 3 los primeros años, lo oía a veces en el programa del mediodía con Javier Ares y tal. Y luego de repente, yo era reportero para el programa El Día Después, hacía fútbol, y en mayo del 95 voy a Sevilla a cubrir un Sevilla Atlético de Madrid y coincidí con otros periodistas que iban de Madrid a cubrir ese partido y dijeron, bueno, vamos a comer en un restaurante, en una terraza cerca del Sánchez Pizjuán, del estadio de Sevilla. Y ahí coincidí con él, ahí le conocí por primera vez personalmente. Digamos que en esa comida me llamó la atención porque él ya estaba desarrollando un look que él consideraba favorable para ese momento de su carrera, él lo había pasado mal, se había quedado sin trabajo, había tenido problemas de salud, y entonces, bueno, pues él era mulato, se afeitó la cabeza, se empezó a poner sombreros, pajaritas, etcétera. Entonces, me llamó la atención el look. Digamos que no me llamó mucho la atención en la conversación porque era una conversación muy diluida entre 5 y 6, y no me quedé con nada especial. Pero, pocos meses después, la empresa donde yo trabajaba, Canal Plus, lo contrató y empecé a trabajar con él, a hacer en ese momento dos partidos por semana, y bueno, pues luego, dos meses después, me tuve que hacer un viaje a San Antonio con él de 4 o 5 días, que es donde, en ese viaje donde lo conocí ya de verdad, profundamente, porque ya él se abrió totalmente, me contó toda su vida, todos sus problemas, sus inquietudes, sus gustos, y conecté muy bien. Había muchos años de diferencia entre uno y otro, éramos bastante diferentes en cuanto a carácter, pero había química, o sea, me caía muy bien, me sorprendía, era alguien que... A mí me gusta la gente que siempre te sorprende, o sea, gente poco previsible, no me gusta la gente que ya sabes lo que te va a decir antes de que te encuentres con ellos, y Montes en eso era el mejor. Entonces ahí, claro, porque entiendo entonces que Andrés, lo que decía Antoni, el look, ¿no? La pajarita, el sombrero, qué fuerte nos hace, ¿no? Es una parte muy importante de nuestra personalidad, crear nuestro propio personaje, a fin de cuentas. Tú has creado, bueno, en tu caso Amapol es evidente, has creado el personaje de La Prohibida, pero Antoni, ¿tú has creado un personaje para narrar baloncesto? Bueno, no lo sé, no ha sido una primera pretensión mía, yo lo que quería era, como os he dicho al principio, ayudar a la gente que veía partidos de baloncesto, lo que pasa es que luego, los años, el hecho de que me haya ido bien en la profesión, pues sí que posiblemente haya ido creando un personaje, luego mis apariciones en YouTube, ahora en Twitch, pues digamos que hay gente que ha conocido otras versiones mías diferentes a las que habían visto en la televisión, incluso quien me conoce personalmente desde siempre, saben que yo también soy así, como aparezco en estos formatos que permiten algo más de libertad o de registros más amplios, ¿no? Pero no, nunca he buscado ayudar a la formación de un personaje, pero estoy de acuerdo que es muy importante, en el caso de Montes él lo tenía clarísimo, pero por ejemplo, Pau Gasol, el mejor jugador de baloncesto que ha habido en la historia del baloncesto español, ¿no? Yo recuerdo que él jugaba en Memphis, era el mejor jugador del equipo, pero era un jugador con un look que para los estadounidenses era deportista blando, es decir, era muy finito, muy delgadito, muy blanco, de tez, pelo corto, cara de buen chico, y ellos en el deporte de élite eso no lo consideran como un look que se imponga, ¿no? Porque al final es un deporte donde tienes que ser más fuerte que otro, más agresivo, y él cambió de look, se dejó el pelo largo, se dejó barba, y yo noté que empezó a ser mucho mejor aceptado, no solo en la ciudad de su equipo, sino en general en la liga. Fíjate qué cosa. En tu caso, ahora voy haciendo así, para aquí, para allí. No, que me fascina todo esto que nos acaba de contar, es increíble. No, no, es que yo esto de que el propio Pau Gasol haya tenido, entre comillas, que crear su personaje para imponerse bajo el aro, me parece... Yo creo que le ayudó mucho en la opinión pública. Fascinante. En tu caso, ¿qué hay de amapola en la prohibida? A ver, lo que pasa es que no hay ningún tipo de desdoble de personalidad ni nada de eso. Yo pienso que todos somos diferentes según qué situación, y según lo que llevamos puesto. No somos iguales en pijama, que cuando vamos a una boda y nos ponemos un traje, una corbata o un vestido de noche. Y tampoco somos los mismos cuando estamos con nuestro mejor amigo que cuando estamos con un desconocido o con un compañero de trabajo. Entonces, al final, como dice RuPaul, gran maestra, todos nacemos desnudos y el resto es drag, el resto es travesti. Todos nos tenemos que cambiar. Al final, ¿quiénes somos realmente? Somos siempre lo mismo. A veces el maquillaje no es una máscara, sino que potencia más todavía lo que somos. Pues cuando nos arreglamos lo que elegimos. ¿Por qué elegimos unas zapatillas o unos zapatos? ¿O por qué elegimos un traje con una corbata para estar en un entorno concreto? Todo tiene que ver con lo que hay dentro. A no ser que te vista otra persona y que decida ella. Pero como esto no suele suceder, al final yo creo que todo lo que elegimos es lo que sale de aquí y nos potencia. Yo ahí estoy contigo. Porque si puedo aportar una cosa particular. Yo siempre he dicho que la versión más libre de mí es la que está sobre el escenario. Es la que es la más auténtica. Fíjate, más auténtica que la que hay en mi casa. Fíjate, ¿a dónde lo llevo? ¿Por qué es eso? ¿Por qué es la más libre, la más desatada, la más loca? Pero también tiene que haber un equilibrio. Porque muchas veces las máscaras nos ocultan. Entonces hay máscaras que nos ocultan y máscaras que nos potencian. Hay máscaras que nos las ponemos para ocultar todo lo que hay detrás. Y máscaras que yo te lo pongo todo encima de la mesa, según mi experiencia. Algunas nos muestran mucho más de cómo somos y otras realmente se pueden utilizar para ocultarte. O como disfraz. El disfraz del buen rollo muchas veces que decías antes. Para agradar. Pues eso quizás esconde una carencia de ser más aceptados, más queridos. O el disfraz quizás de borde, de agresivo, para conseguir respeto. Porque detrás de todo hay una persona dañada que no quiere que la lastimen más. Yo creo que la clave está en un equilibrio de todo esto. Un equilibrio y saber para qué me pongo cada máscara y para qué la estoy utilizando. Pero entonces llega un momento, me da la sensación... Sí, es psicóloga de pacotilla. Pero es lo que yo he vivido. ¿No te preocupa que entonces tu yo se diluya entre todas esas máscaras? Sí. Es que mi yo somos todas esas máscaras. Como he dicho al principio, todos estamos hechos de muchas partes y de muchas cosas. No somos una única presencia, una única forma de expresión. Nosotros cambiamos en el mismo día y la vida nos cambia. Y el mundo cambia y nosotros cambiamos en él. Entonces no somos los mismos. Quizás mi trabajo siempre tengo que ser la misma cuando entretengo, cuando estoy de cara al público. Ahí sí, tengo que estar yo en esta faceta de mi entretenimiento. Pero en la vida yo creo que he cambiado todos y cambiaré y seguiremos cambiando. ¿Qué te ha hecho crecer más, el fracaso o el éxito? El fracaso, definitivamente. Los fracasos en todos los aspectos. Los fracasos me han hecho tener curiosidad y aventurarme. Y no tener miedo a saber qué ha pasado aquí, qué tengo que hacer para que no me vuelva a pasar esto. Y eso me ha hecho aprender definitivamente los fracasos. ¿Y qué te duele más? ¿Que el fracaso venga por un error tuyo o que el fracaso venga por un error de alguien a quien quieres o en quien confiabas? Es que en ambos casos es por mi responsabilidad. Es culpa mía. Uy, eso es una tradición muy católica. Eso es muy del flagelo. Sí, lo sé. Me lo han hecho los demás, pero ha sido culpa mía. Vale, pero es que luego están los libros de autoayuda. No le llames culpa, llámanle responsabilidad. No, es culpa. Es culpa. Y el castigo lo tienes, porque estás jodida. Entonces es tu culpa, tu puta culpa. Si has metido la pata, has metido la pata y tienes lo que te mereces. No pasa nada. No tengo nada en contra de los libros de autoayuda. Hice muchas verdades, pero... Yo sí estoy en contra de los libros de autoayuda. Totalmente. O sea, si estás en la mierda, ¿quién te va a autoayudar? ¿Alguien que está en la mierda? Pues yo no quiero que me autoayude. Hola, soy gilipollas. Me he comprado un libro de autoayuda. Pues te va a ayudar un gilipollas. O sea, no tiene mucha solución. Pero los de Luis G. está muy bien. Yo te voy a regalar uno. No, él se ha autoayudado cojonudamente que se ha forrado. Pero no sé hasta qué... No, pero el tema de los fracasos es también cómo lo llevas. He aprendido mucho de los golpes, pero quién no. Bueno, todos aprendemos. Bueno, y nos la seguimos llevando otra vez, ¿o no? No, yo creo que en el asunto este de la culpa, que es verdad que yo ya con la edad que tengo viví años o, digamos, costumbres que tenían que ver con esto de cargarte siempre la culpa. Y tener que depurarla con sacrificios y renunciando a cosas y todo eso. Pero yo creo que ha habido una transición demasiado violenta hacia el otro lado. O sea, yo creo que hoy vivimos en tiempos en los que casi todo el mundo dedica, sobre todo gente que tiene unas responsabilidades, dirigentes, políticos, administrativos y tal. Casi su principal actividad es demostrar que no tienen culpa de nada. Es verdad, dedican el esfuerzo a salir indemnes de cualquier circunstancia. Eso es, o sea, dedican casi todo el discurso, la actividad, a tratar de dejar claro que no ha sido su culpa, que ha habido otro, que ha habido algo que ha ocurrido. La gente no quiere cargar con cosas. La elude, absolutamente. Sí, eso lo hacen una parte del día. Y la otra parte del día lo que hacen es crear titulares en contra del adversario. ¿A ti se te calienta la boca, Amapola? ¿Eres de a este le voy a decir yo tres cosas y luego a lo mejor te arrepientes? Pues mira, lo hago, pero muchas veces no me arrepiento y me reitero. Bueno, pero sí, pero es verdad que... Ese sí que era culpa del otro. Lo que pasa es que hemos llegado a unos tiempos que realmente no hace falta que nadie haga nada para ponerle un titular en su contra. A veces no tienes por qué hacer nada. Ya el titular te lo puede encargar. Hagas lo que hagas y digas lo que digas, aunque no hagas nada malo. Aunque lleves una barba de una forma o te pintes el ojo, pues ya te hacen el titular. O sea, antes necesitabas datos, pruebas, cifras para cargar contra un político. Ahora no hace falta que hagas nada. Ya te... La campaña está hecha porque tu primo ha roto un cristal o por lo que sea. Entonces al final es todo un show y todo un cabaret que yo miro en la televisión y digo, pero el cabaret no se supone que lo hacía yo. Bueno, es que se dice que en España esto de que se dice que no dimite nadie, porque en realidad dimitir es asumir tu culpa, ¿no? Claro. Entonces nadie quiere... En Portugal sí. No un nombre ruso que se existe de... ¿Portugal, perdona? Dimiten más. ¿Sí? Sí. No sabía yo... Sí. Desconocía yo el dato. A mí me gusta mucho. Yo sé que en Alemania sí, a la mínima. El otro día leía que una ministra ha dimitido porque la han acusado de plagiar una tesis. O sea, no se llegó ni a documentar la cosa, pero dice que ante tal escándalo que directamente, a todos nos ha venido el nombre del señor presidente que estará en el programa, al que acusan de haber copiado una tesis. Sí, de varios más. Bueno, si esto fuera en España, imagínate. ¿Eres de dar segundas oportunidades ahora que seguimos con la culpa y las broncas que echamos a los demás? En general, sí. Pero hay determinados casos que ya son un poco fuertes, que van mucho más allá del error involuntario, que no doy segundas oportunidades. Pero en general, sí, tolero mucho el error. Yo misma soy una montaña de defectos y sí, tolero muy bien el fallo. Pero determinados fallos ya demasiado graves no puedo. O sea, eres de las de perdono pero no olvido. Sí, lo que pasa es que perdón también es algo que tienes que construir. Yo puedo perdonar a alguien que me ha hecho algo malo, pero yo necesito mi tiempo. Yo acepto las disculpas. Yo te perdono, pero a lo mejor me cago en tu puta madre, claro. Sí, todavía no te perdono. Te voy a perdonar. A lo mejor cuando yo... Estoy en proceso, ¿no? ¿Tú eres rencoroso, Antoni? No, se me pasa. Me gustaría serlo en determinadas ocasiones. ¿Pero eres de pronto? No, no soy de pronto. No, cuento hasta 30 siempre. ¿Sí? Sí, sí, sí. Trato de mantener el decoro y la educación. ¿Y cómo gestionas los conflictos? Bueno, pensando sobre ellos. Les doy tiempo. Y normalmente ese tiempo, además de analizarlos, te sirve para enfriarte. Entonces, bueno, casi involuntariamente estás ayudando a que se relaje la tensión. O sea, no eres de lo que me acabo de enterar, me voy para allí. Al día siguiente mejor. No, no. Sí. Mejor esperar. Mejor reflexionar, analizar. Oye, y he pasado muy por encima lo de que tienes una criatura de dos años y medio. No me he quedado si es niño o niña. Niño. Niño. La pregunta es que hay que hacerla. Sí. O sea, además me gusta que seas un padre mayor. Y te lo digo con todo el cariño del mundo. Porque yo tengo una niña de casi 13, ya tengo una señorita, un niño de 10, y mi alegría, que tiene 3 años. Y yo puedo contar esto porque los mayores ahora, a ver, que yo los quiero también, ¿eh? Pero, joder, es que no tiene nada que ver con lo pequeño. Bueno, eso dicen, ¿no? Yo me estoy enterando sobre la marcha, pero dicen que la mejor época es desde donde ahora el mío, que tiene 2 y medio, empieza a interactuar conmigo, ¿no? Pues hasta que ya, ¿no? 7, 8 años empiezan ya a crecer. Ahí son divertidos. También son divertidos. Yo desde la experiencia sí puedo hablar y también son divertidos. Pero claro, entre los 0 y los 5, es que todo es alegría. Por eso yo digo que es mi alegría, porque todo es alegría, todo es bonito, todo es divertido. Es un ángel que entra por la puerta. No va a venir a decirte nada que no provoque una felicidad instantánea. Y te decía lo de padre mayor, porque yo creo que también he disfrutado muchísimo. Yo he disfrutado de la paternidad de los tres. Pero de la pequeña, pues porque eso, porque me pilló pues con 37 y me pilló de otra manera. Entonces yo creo que esta segunda edad, fetén para ser padre. Sí, yo estoy contento. O sea, no ha sido nada planificado. Ha sido según ha venido. Yo siempre recuerdo que si con 18 o 20 años, yo, la verdad es que era un imprudente. Si hubiera sido padre con 18 o 20 años, no hubiera identificado como un problema en ese momento ser padre. Además te ha pedido una época buena, que es que ahora los carritos se pliegan fácil. Sí, pero no. Es que yo, el de la mayor, el de la mayor, yo he dejado carros en la calle ya por imposible. O sea, yo he llegado a comprar un coche con maletero grande para meter la silla montada. Ahora no, ahora haces así con el móvil, con una aplicación play y se pliega solo. Es una auténtica maravilla. Te tienes que agachar mucho. Sí, pero bueno, oye, mira. Las lumbares sufren. Claro, una actividad más, una actividad más. Estoy contento. A ti nunca te ha llamado. ¿Tienes hermanos o pequeños, por ejemplo? Sí, a ver, yo siempre he estado con... Sobrinos. Sí, mucha gente pequeñita a mi alrededor. Sí, me gusta, me gusta. ¿Y nunca te ha llamado? No, no, a mí personalmente no, no. Es una responsabilidad. Por eso creo que la paternidad y la maternidad es algo que hay que hacer con una cierta cabeza. Hay hijos no esperados, pero que al final son deseados. No, hijos puede tener cualquiera, ¿eh? Sí, es verdad. Lo que pasa es que muchas veces hay vocaciones que no aparecen a la primera. De repente es como que llega un niño y de repente descubres que eres, yo lo he visto, en personas cerca de mí. ¡Qué padrazo, qué madraza! Y no tenían la intención de ser ni padre ni madre. Y viceversa, que de repente no han sido buenos padres y lo deseaban. Es decir, todo esto es muy responsable. Porque tú, Antonino, tú ya a estas alturas de tu vida, tú decías, bueno, a lo mejor... Siempre he abierto a la posibilidad, pero se dio ahora. Se dio ahora y... ¿Y tu entorno te dice que has cambiado desde que eres padre? No, no me lo dicen. No sé si porque no se atreven o es porque no he cambiado, pero no me lo dicen. ¿Y tú qué crees? ¿Eh? ¿Y tú qué crees? Hombre, he tenido que cambiar en algunos registros, códigos, actuaciones de mi vida. Inevitable. Y además, creo que a partir de ahora voy a cambiar más. Porque, precisamente porque ya entra en una edad en la que quiere interactuar y como que pide más tiempo conmigo, entonces yo soy consciente de que trabajo demasiado. Entonces yo creo que ya voy a tener la excusa ineludible de dejar cosas de trabajo para estar más tiempo conmigo. ¡Qué guay! Sí, porque yo he estado mucho tiempo trabajando y tratando de ser lo mejor posible en mi trabajo y de que me fuera lo mejor posible por vago. Porque yo quería retirarme lo antes posible. Digo, voy a trabajar todo, voy a hacer toda la pasta posible. Lo mejor que pueda para tratar de ganar el máximo dinero posible y poderme retirar antes. O sea, para mí los ídolos eran la gente que se prejubilaba en estas empresas del IBEX con 45 años. Para mí también. ¿Sí? Sí. Y en cambio ahora te ves bajándote del escenario en 5 años. No, porque no puedo hacerlo. Lo que pasa es que muchas veces, en mi caso, que yo no he conseguido amasar una fortuna, pero sí que creo haber conseguido un cierto prestigio, que es otra forma de patrimonio, que de alguna forma es como que siempre te tienen presente. Yo prefiero el dinero que el prestigio, que me tiren por la borda, que digan que es más asqueroso. Yo también, pero de las dos cosas solo he conseguido el prestigio. Así que bueno, por lo menos algo bueno. Yo estoy en ello, por ahora ni prestigio ni dinero, pero bueno, llegará. Pero te ves dentro de 20 años sobre un escenario. Sí. ¿Y te apetece? Sí. O sea, te tocan mañana los euromillones y no te retiras. No, yo sigo haciendo cosas. Yo creo que el artista necesita, el comunicador necesita hacer lo que siente. Yo creo que la vocación al final te llama. Yo no entiendo mucho esa gente que se retira. Es que yo, si me tocara el euromillón, me fuera a una isla a vivir sola. Yo me aburriría mucho. Yo no podría. ¿Vosotros podríais? En una isla solo. Bueno, en una isla, a ver, en la República Dominicana. O sea, en una isla solo. Con wifi. Con wifi. Con wifi ya podemos empezar a negociar. Pero sí, mira, si me tocan los euromillones, probablemente siga trabajando un tiempo, pero de otra manera, ¿verdad? Con otra actitud. A lo mejor me compraría mi teatro. ¿Ves? Por ejemplo. Como Lina Morgan, ¿no? Como Lina Morgan, que fue dueña de La Latina. Sí, ese tipo de cosas. A lo mejor como Carlos Sobera, que tuvo el Reina Victoria. Carlos Sobera y Lina Morgan, no sé, los he asociado de repente. Sí, sí, sí. Yo no podría dejar de hacer cosas. Me aburriría mucho. De hecho, cuando me voy de vacaciones, así que estoy muchos días, digo... Te agobias, ¿no? Sí. El todo incluido te agobia, ¿no? Sí, definitivamente. Ah, yo más de una semana en un hotel de Pulserita, no sé qué pasa. Ya me aburro. Yo voy a aprovechar, la gente que nos esté viendo ahora, si hay algún directivo de alguna empresa de estas, de hoteles, yo siempre me hubiera gustado proponer a ver cuánto aguanto. Como un reto. A ver cuánto aguanto en un todo incluido sin salir. A ver si alguna empresa quiere un poco como promoción, probar conmigo, porque prometo que voy a aguantar mucho. O sea, que van a quedar bien. Claro. Que ya, que con agua... Van a quedar como que es un sitio muy agradable. Hasta el punto de que Anthony Daimiel aguantó aquí... Años. ...14 años. Exacto. ¿Verdad? Eso es muy gracioso. O sea, yo recuerdo un hotel al que fui de vacaciones, que tuve que estar dos meses. ¿Vale? En Lloré de Mar. ¿Dos meses? Estuvimos dos meses. ¿De vacaciones? Eso fue en el año 2010-2011. ¿Tienes trabajar? Sí, no, yo hacía mi espectáculo en Barcelona. Ah, vale. Hacía mi espectáculo en Barcelona, que se llamaba La Sala Villarroel. Hacía el espectáculo allí viernes, sábado y domingo. Entonces, claro, eran verano, los meses de julio y agosto. Y había hablado con mi mujer, de aquella teníamos... Ya, sí, había nacido Diego, ya teníamos dos niños. Y decía yo, yo no me quiero pasar el verano cogiéndome la... Hacían jueves, viernes, sábado y domingo. De jueves al lunes digo... Vamos a buscar un sitio. Y era un sitio muy bonito. Allí en Lloré de Mar, con su piscinita. Estaba muy guay. Y estuvimos dos meses en pensión completa. En un apart hotel allí. Y ya llegó un momento que me daba vergüenza. Porque ya... Joder, yo ya llamaba a los camareros por el nombre, ¿sabes? O sea, ya era una cosa de... ¿De qué? Los jueves arroz con leche, ¿eh? Bueno, mira cómo han venido hoy los rusos. La madre que lo parió. Y yo diciendo la recepción. El grupo que ha entrado esta semana no me gusta. El grupo que ha entrado esta semana no me gusta. Pero a mí esa apuesta se estaba bien, ¿eh? Se estaba bien. Yo no sé si te pasa a ti, Amapola, pero yo me adapto muy rápido al lujo. Yo, yo... A ver, yo no lo conozco el lujo. No, no, nunca he estado... Pero yo sería un buen rico. ¿Tú serías una buena rica? A ver, dicen que pasar de pobre a rico es muy sencillo, pero que de rico a pobre no tanto. Me imagino. Entonces supongo que me adaptaría enseguida. Sí, al lujo sí. Pero yo creo que vivir sin trabajar no podría. Necesito estar siempre haciendo cosas. Mi mente no para. Necesito... Siempre estoy en un disco, en un vídeo, en un cortometraje. Siempre estoy produciendo cosas. Sí. A lo mejor sería productora. Claro. Y no estaría delante de la cámara, estaría detrás. Pero seguiría haciendo cosas. Yo no podría... ¿Y con los euromillones seguirías yendo a retransmitirlo a un cesto? No. No. No, porque... No sé. Considero que he estado muchos años, he sido un privilegiado, pero con los euromillones me iría y mi principal preocupación sería que no dieran conmigo. ¿A dónde te irías? Bueno, ahora no lo vas a decir, claro, pero bueno, como tampoco te va a tocar estadísticamente hablando, es muy complicado. ¿A dónde te irías? ¿Cuál sería tu lugar de...? Porque creo que dicen mucho de nosotros, ¿eh? Sí. ¿A dónde nos retiraríamos si pudiésemos? ¿En qué país? ¿En qué lugar? País muy pequeño. ¿San Marino? No, me iría a Latinoamérica, pero lugar muy apartado o país muy pequeño. Es decir, que haya la mínima... Uruguay. Además, hay muy poca gente en Uruguay. Sí, no está mal. Que haya muy poco turismo español. Que no me conozca ni Dios cuando camino por la calle. Que no se dé la posibilidad de que me cruce a Mari Carmen o a Antonio. Exacto. Directamente. Pero no tienes un lugar idílico. Mira, yo pensé que me ibas a decir, me retiraría en Estados Unidos, fíjate. No. No, no. Bueno, todavía hay muchos sitios de Estados Unidos que quiero visitar, que no he podido visitar. Porque a Estados Unidos he ido siempre por trabajo. He ido mucho, pero he ido siempre por trabajo. No he ido de vacaciones. De vacaciones he ido a otros lugares. Entonces, todavía me quedan sitios. Pero no. Yo creo que Estados Unidos hubiera estado bien para otra edad, para otro momento. Pero no me veo como el jubilado en Arizona o en Florida jugando al golf. No. No me veo. Desayunando un Margarita. Sí, no. No me veo en esas. ¿Ni en una autocaravana? Tampoco, tampoco. Tampoco. En autocaravana tengo un viaje pendiente para volver a Islandia, que estuve. Y no estuve con autocaravana y quiero volver con el niño en una autocaravana. Mira. ¿Tú tienes país al que te retirarías? España. Ay, España. ¿Qué me dices? Sí. La eché mucho de menos en mis años en Italia y yo creo que España. Y hablando de lugares bonitos. Madrid. Si tuviera que ser en la Comunidad de Madrid, probablemente en la sierra, que me gusta mucho. Puede ser donde tú quieras. Puede ser donde tú quieras. Pues Almería. Esto no me lo esperaba. Me encanta Almería. Yo, mi sueño es Murcia. También me gusta mucho Murcia. Ahí, los euromillones e irte a vivir a Alcantarilla. Madre mía. La zona de Águilas, la Zoía. ¿Conocéis? Esa zona es la de los mejores mares para hacer submarinismo. Eso, vamos. O sea, vamos, me lo compro. El Cabo de Gata. ¿Qué me dices? Hay una casita en medio del desierto con el Mediterráneo al lado. Bueno. ¿Para qué quieres irte? Está bien porque se tarda mucho desde Madrid. Sí. Claro. Está muy mal comunicado. Yo le veo siempre ese... Sí. Es verdad. Ese beneficio. Le falta... Mira, yo iba a decir la República Dominicana, pero... Precioso. Águilas. Ya lo tengo. Me has hecho cambiar. Águilas. Pues es precioso. Me veo. Claro. Me ha hecho una gracia que me dijeras Almería. Almería y Murcia. Teniendo todo el planeta. Y los euromillones. O sea, me parece... De verdad. Me parece una respuesta súper auténtica. O sea, que te haya salido Almería. Pero si haces un poco de búsqueda, yo siempre digo que mis lugares favoritos del mundo son Almería y Murcia. Es que esto tira de Google. Claro, pero es que yo ya te dije que yo no quiero conocer a nadie cuando vengo aquí. No me documento precisamente para conoceros aquí y llevarme sorpresas como esta. Sí. Almería y Murcia. Me encanta. Te compras el Teatro Cervantes de Almería. Pues mira, por ejemplo. Y a trabajar allí. O me monto un cabaret de estos en la carretera. En plan así, Rusmeyer. Todo en el medio del desierto. Sergio Leone. Todo solazo. Para gente que esté de paso. Me monto mi película allí. Por ejemplo. Me venga a tirar dinero. Porque no va a ir nadie. Pero tú feliz. Pero tú feliz. Yo en un decorado. Yo feliz. Realizada. Nos queda mucho por hacer. Pero si tuvieras que decir una cosa, Amapola, en el resto de carrera que tienes todavía por delante, ¿qué es esa cosa que harías? Mira, yo he superado mis expectativas. O sea, que yo me dejo sorprender. Yo nunca tuve así ningún tipo de ambición. Y tampoco es que haya llegado muy lejos. Pero sí que es verdad que he llegado más lejos de lo que yo pensaba que iba a llegar. Entonces, nada. Si nos ponemos así en plan capricho. Hombre, si nos han tocado los Euromillones, imagínate. Ahora ya es fantasear. Euromillones, entonces. Protagonizar una película de ciencia ficción musical. ¡Oh! De producción española y rodada en Almería. Tú me has preguntado yo... Una peli, de verdad. Una peli de ciencia ficción musical. Pero Euromillón. Hablamos del Euromillón, ¿eh? No, te hablo como artista. Un Gataka musical. Sí. Barbarella, musical. Así, algo muy bonito. Con mucho mensaje. Una película de ciencia ficción. De esas que tienen mensajes muy profundos. Con escenarios con mucha postproducción. Y personajes, acción, planetas, navas espaciales. Canciones, tecno, maravillosas. Y una película de esas, pues en plan... Para verla para toda la familia. Lo puto más. O sea, yo pagaría por ver esa película y luego hacer la adaptación musical en teatros. Y tú sabes que las travestis somos fantasía. Es que, de verdad, pura fantasía. ¿Y en tu caso, Anthony, profesionalmente...? Mira, siempre me he quedado con una cosa pendiente que me hubiera gustado mucho. Que no se ha dado. Y yo creo que tal y como van los tiempos, no se va a dar. No tanto por mí, sino por la evolución de los medios. Y es haber sido corresponsal en algún país con diferencia horaria con España. O sea, digamos que cuando yo estoy despierto en España estén dormidos y viceversa. Y para tener más tiempo para dar la información como yo quisiera y la que yo quisiera. ¿Y deportes o...? No, no, no. Información internacional. Sí, información internacional. Como Zimmerman. Sí, me hubiera gustado mucho. Y cosas de estas. Uno de mis corresponsables favoritos, Zimmerman. Ay, a mí de niño me volvía loco. La manera que tenía... Buenas tardes. No, bueno. Yo no soy un buen imitador. Pero sé que tenía ese soniquete al hablar. Y entonces, fíjate, es que lo ha planteado Antonio de una manera que era mirando hacia atrás la espinita. ¿Tú tienes una espinita ahí que digas tú, este tren se me pasó? Sí, quizás haberme preparado mejor. Haber hecho danza que no hice. Eso sí me hubiera ayudado mucho en mi presente de ahora. Solo eso. Preparación sobre todo. Hay gente que dice que por un lado está la técnica y por otro el estilo. Y que el estilo tiene que primar por encima de la técnica. Ahora, con el paso del tiempo, sigo de acuerdo con esa premisa, pero creo que la técnica merece más atención de la que yo le di. Porque artísticamente has crecido desde la intuición. Sí. He tenido muy poca preparación. He tenido mucha práctica, que es realmente donde se aprende. Pero si me hubiera preocupado más en estudiar, seguramente ahora tendría más recursos, estaría más cómoda. ¿Quiénes son tus referentes fundamentales como artista? Es que tengo muchos porque como, no sé, sobre todo el cine, soy muy cinéfaga. Muy de comer cine, tragar cine. Me gusta mucho el cine de los años 60, el de los 70. Sergio Leone me encanta. Stanley Kubrick. Me encanta el cine soviético. Soy muy... Que no hay pelis como las soviéticas. Lo saben, son unos finos. Es que tiene... Yo creo que no he visto una peli rusa en mi vida. Tiene que gustar. Es un lenguaje muy diferente al que utilizamos en Occidente, pero es muy único. Y eso es lo bonito del cine coreano también. Me gusta todo lo que sea diferente a mi forma de entender la imagen, la narrativa. Me gusta mucho, me gusta mucho las divas. ¿Y el cine italiano? Por supuesto, las mediterráneas. Los 50, 60, claro. Sofía Loren, Mónica Vitti, Claudia Cardinale, Sara Montiel, las mediterráneas, Fanny Ardán, francesa, Brigitte Bardot. Pero el cine italiano de los 60, 70 es maravilloso. Fíjate con todo lo que tenemos ahora, pero siempre miro mucho a lo que ya hemos hecho. ¿Y de tu disciplina artística, quién es para ti el ídolo máximo? Siempre lo ha sido Supreme Deluxe, siempre ha sido un gran referente para mí. Ahora se va a hacer famosísima porque presenta el programa Drag Race España, pero siempre la he tenido presente, siempre en todas mis entrevistas he hablado, siempre he contado con ella porque tiene una forma de ver la vida y de hacer humor de una forma tan llana, tan inteligente al mismo tiempo, pero haciendo sentir parte de la casa, del escenario, de la situación y siempre me ha encantado esa destreza que ha tenido. ¿Crees que va a ser una revelación que los espectadores, que no la conocemos, como es mi caso, cuando veamos el show, nos vamos a enamorar? Sí, yo la he tenido siempre en un pedestal, entonces me encanta que ahora vais a poder ver lo mismo que hemos visto el público cuando no era una artista mayoritaria, vais a poder comprobarlo y sí, es un encanto. Ha sido un referente y Psicosis González también, mi mentora, gran mentora argentina, que en los 90 fue la más absolutamente la reina del drag en España y una persona muy generosa. Ella tenía mucha técnica, ella había hecho danza, canto, había hecho de todo y ella sí, ella fue muy generosa y me instaló en el espectáculo y me hizo entender todo lo bueno, la generosidad, el compañerismo, yo todo eso lo aprendí con ella y esa ha sido mi escuela. Escuela argentina, maravillosa y así, y desde entonces. Y en tu caso, Anthony, ¿quién era tu referente o quién sigue en el periodismo? Puede parecer un poco vanidoso decir que... Que soy yo, Miguel. No, no, no he tenido uno al que me quisiera parecer al 100%. Ha habido gente que me ha gustado, desde luego, sobre todo cuando yo era niño, adolescente, consumía muchos medios de comunicación y había gente buenísima. Cuando había menos medios, curiosamente, el porcentaje de gente buena en los medios era muy alto. Luego, con más medios, pues hay gente buena, hay gente regular, gente no tan buena, pero en los años, bueno, yo siempre digo que Olga Viza, en televisión española, en los 80, me parecía súper top. Y se lo he dicho, he tenido el privilegio de decírselo a ella hace unos meses, además, en un encuentro también en YouTube y en Twitch. ¿La conocías previamente, Olga? No, no la conocía. ¿Y fue en ese momento? Sí, sí. ¿Te pusiste nervioso por decirle algo tan íntimo, a fin de cuentas, tan tuyo? No, no me puse nervioso, tenía muchas ganas de decírselo. Porque yo creo que también me gustó esta profesión por los ejemplos que yo vi en aquella televisión española de los 80, que había un nivel para las pocas condiciones que había, no había internet, ¿no? Era muy difícil obtener la información, documentarse, y había buenísimos profesionales, ¿no? Que luego, con la llegada de las televisiones privadas y todo eso, bueno, pues, claro, ha habido mucha más oferta. Y quizás ha quedado la imagen para los más jóvenes, para los que no lo conocieron, como una tele antigua, un poco casposa, y para mí nada que ver. O sea, creo que se hacía una televisión excelente, excelente, sobre todo en los años 80. Pues vamos a sacar ya, para ir terminando, una parte de la personalidad que tenemos con un dilema, ¿vale? Que es el dilema del atracador, ¿vale? Esta sección la he llamado lo peor de ti. Tú ves que un hombre, eres testigo, sois testigos de que un hombre atraca un banco. Sabrías identificar perfectamente a esa persona, a la policía. O sea, claramente, fue aquel. ¿Qué ocurre? Que te das cuenta y te enteras de que ese ladrón, el dinero que ha robado, lo va a entregar a un orfanato en quiebra. Y esa bolsa de dinero va a ayudar a muchos niños. ¿Denuncias al ladrón y lo señalas o dejas que quede libre y, por lo tanto, el orfanato se quede el dinero? Ay, Dios mío. Es que, menuda situación me pones. En cambio, con lo de los eurobillones, te parecía estupendo divagar. Pero es mucho más fácil, porque los eurobillones me tocaban de una forma legal. ¿Qué es lo que haría? ¿Tenuncias al atracador o te callas para que el dinero se lo quede el orfanato? No, haría como hace él y pensaría, reflexionaría para enfriarlo y para saber, porque ahora mismo me pillas. No sé, yo creo que... Ay, a ver, espérate. Pues espérate que no he empezado con las variantes que vienen después. Después de lo que pasó con la crisis, yo creo que no le denunciaría. Después de la última crisis económica y de los rescates y de todo eso, yo creo que no lo denunciaría. Me haría la longui, sí. ¿En tu caso, Anthony? No ha habido ninguna lesión ni delito de sangre. Ahora mismo la pregunta es, ¿podrías identificar al ladrón, pero no entregar el dinero al orfanato? No, no, no identificaría. Incluso consciente de que podía ser penalizado por encubrimiento, pero no lo denunciaría. Vale, pues esta variante que planteabas. Durante el atraco, a pesar de que ese dinero va a salvar la vida a 50 niños, el guardia jurado no ha salido adelante. Pues... 50 niños huérfanos, ¿eh? Y el otro es un segurata de estos que te dice, joder, señora, el boli. Ay, me lo pones muy difícil. Siendo así, ya... Es de los que durante tu espectáculo se ponen con los cubatas al fondo y no paran de hablar. Bueno, no, pero... Es que al final somos compañeros todos, ¿sabes? Yo te... Al final todos nos conocemos. Los seguratas donde yo trabajo, de Boite, son encantadores. Ay, no... Qué difícil. Tengo que responder yo. O sea, empezaba él sin... Si quieres responder, Anthony, ¿y tú? Bueno, yo trataría de hablar con el ladrón para ver si una parte de lo robado pudiera ir como compensación para la familia del fallecido, a cambio de yo no revelar al autor. Bueno, una variable equitativa. Yo, pues, si pudiera hablar con él, que le llamo, le mando un WhatsApp, le diría, oye, tío, te has pasado, ¿eh? Te has pasado, ese tiro en la silla y nos sobraba. Claro, pero sí, probablemente, es que, no sé, es que él tiene más, es más coherente que yo, yo no sé, no sabría qué hacer, no, no lo sé. Sí, algo así haría también, un par de milloncejos para la familia, ¿no? Que yo que sé. Sí, por lo menos. Si se tratase de un familiar tuyo, que le den al orfanato y ya la denunciaba directa, la víctima, digo. Un familiar mío y la víctima es un familiar mío. Sí, sí, el atracador resulta que el que estaba en el banco, pues era un familiar tuyo. Pues lo mismo, pues para familia... Claro, porque además te caería a ti el dinero de la compensación a la familia del fallecido. Es que se está ensuciando cada vez más la historia, la historia se está enrevesando más. Este quiere, al final, que no solamente no le denunciemos... Al final el segurata era Ortega Smith. Vale, si es Ortega Smith... Bueno, no te meto ni en el jardín amapola, que estamos llevando una conversación muy buena y llegamos al final. Y de hecho, ahora al final llega la pregunta que para mí es más importante de todas. La fundamental, la básica y la fundamental. Y esta es la gran confesión que yo hago al acabar cada programa. Todo esto que he montado, el canal Comedy Room, este programa, el resto de programas que tenemos en la parrilla, toda la inversión tiene un único fin. Que es que el 22 de octubre, próximo 22 de octubre, canta Elton John en Barcelona. Yo ya tengo mis tickets, fila 7, Rocketman VIP, me he dejado una leña, voy con mis dos hijos mayores. Y la pregunta es la siguiente, ¿tenéis mano de alguna manera para que yo pueda conocer a Elton John? Está... Es difícil, ¿eh? No, yo sé que soy muy indie. Yo a mis cafeína, fangor, ya tengo mano, pero... Bueno, pero a lo mejor a través de algún contacto tuyo que podamos llegar... No, yo lo siento, pero no. Vale, Anthony. Tendría que investigar. Claro, por favor. Tendría que investigar. No te garantizo nada, pero lo puedo mover. ¡Ojo! ¡Ojo! Ya acaba de saltar la respuesta, lo puedo mover. ¿Dónde actúa? En el Palau San Jordi. Ahí tiene más mano él, porque es un estadio. Claro. Hemos abierto una vía. Se puede tratar de hacer algo. Tony Garrido me dijo que iba a tirar un poquito por la radio, también. O sea, estamos empezando a tejer... Elton no lo sabe, pero estamos tejiendo ya... Mejor que no lo sepan. La tela... La tela... Es que es mi ídolo absoluto, por eso te lo digo. La tela de araña. En fin. ¡Ay! Tengo todavía dos cosas más antes de irnos. Esta es la tarjeta, el a priori, que os hemos dado, como a todos los invitados, para que escriban unas pequeñas notas de cómo creen que es la persona con la que se van a cruzar y a encontrar. Creo que esta es tu letra, ¿puede ser, Anthony? Sí. Vale. Pues esto es lo que ha escrito Anthony sobre ti y esto es lo que ha escrito Amapola sobre ti. Entonces te voy a pedir, por favor... ¿Empiezo yo? Venga. Vale. Vamos allá. ¿Qué ha escrito Anthony Daimiel sobre la prohibida? En la prohibida, espero, un contenedor rebosante de vivencias y experiencias en contraste con un mundo interior perfectamente estructurado de convicciones y principios. Bueno. ¿Qué tal? ¿He acertado? No, no. Eres tú el que tiene que saber si has acertado, si te has encontrado... Claro. Esto era, digamos, los conceptos... Bueno, me cuadra bastante, a un 70-80% con lo que he escuchado. Sí. Sí. Todavía no se ha dado la circunstancia. Esto es muy guay de decir, no, pues mira, me he encontrado a Miguel... ¡Hijo de la puta! Y eso todavía no se ha dado. A ver, lo que ha escrito Amapola sobre mí... Es que yo he escrito unos conceptos, a priori, lo que yo esperaba de ti o, digamos, en los conceptos que, cuando me dicen periodista deportivo, ¿qué es lo primero que me viene a la cabeza? Ahí están. Mucho rigor, poco salseo, creo, rapidez y destreza, seriedad, entretenimiento, pasión, amor, memoria, y pone memoria de superhéroe y humor que no falte. ¿Por qué memoria de superhéroe? ¿Qué quiere decir eso? Bueno, siempre he pensado eso de los periodistas deportivos, que tenéis que tener una base de datos... Los nombres, todos los... Sí, y además, no solo los nombres de este jugador y lo que ha hecho en sus últimos diez años de carrera, ¿dónde ha estado y en qué lugar ha quedado? Siempre lo he visto como una memoria de superhéroe, ¿eh? Rigor, porque un pequeño fallo, en vuestro caso, yo me los puedo permitir todos, pero vosotros... Trending topic. Ni uno, ahí está, efectivamente, y por eso admiro muchísimo los periodistas deportivos. Salseo, poco, confirmamelo. En estos tiempos, poco, pero ha habido. Ha habido, ¿verdad? Antonio Daimel ha salido más noches que el camión de la basura. Bueno, salía en... sí, sí, con veintitantos años salía bastante... sobre todo miércoles, jueves, en Madrid, que era muy... ¿Nas narraciones de baloncesto bebíais? No, no bebíamos ni agua. Mi madre, cuando empecé, me decía, pero hijo, no os ponen ni un vaso de agua, que estáis ahí tres horas, y bueno, y buscábamos la botella de agua en la máquina y eso, pero no, no bebíamos. No ha habido ayudas extras, ¿eh? Mucha gente pensaba que sí, ¿eh? Nos escribían antes de que hubiera e-mail... Es que por esto es la pregunta, porque la leyenda urbana dice que los carrusel deportivo y todo esto, que va un cubata detrás del otro. Bueno, ha habido épocas, seguramente, pero en nuestro caso, nada, ninguna ayuda suplementaria. Solo café. Café, lo mejor posible. Sí. Sentido del humor también he puesto, porque me consta que tenéis ahí, soltáis unas pullitas... No me hables en general, Amapola. Yo quiero saber si eso que has escrito, si has encontrado en Anthony esa persona que tiene esa... Mira, me gusta mucho que has escrito pasión. Sí. ¿Crees que te has encontrado una persona apasionada por...? Sí, evidentemente, sí, porque con tanto tiempo haciendo este trabajo, evidentemente tienes mucha pasión y además el periodismo es una labor muy complicada, muy difícil, me consta. Y el deportivo, pues encima le tienes que añadir todo un entorno, además, de relaciones con otros equipos, con una progresión de cada cosa. No lo conozco mucho, pero me imagino que tiene que ser así y eso lo tienes que hacer con pasión, evidentemente. Pues con pasión tenemos un regalito que ya es el cierre, gentileza de Ono a Pelusa, a ver si os gusta. Bueno, que es una cosa que a mí me gusta mucho, que es Anthony Daimiel, tu propio funko. Bueno, pero esto... Te voy a pedir que lo enseñes ahí a tu cámara y, por supuesto, ojo, bueno, este es espectacular, el funko de la prohibida. No me lo puedo creer. Mira qué maravilla. Por cortesía de nuestros amigos y patrocinadores de Ono a Pelusa que podéis entrar en su página web, en sus redes sociales y ver estas maravillas. Mira. Pero es precioso. No te he oído, José. Ah, vale. Hay gente en el chat que está preguntando si esto es en directo. Sí, es en directo. Sí. Pero como sea, tú que has hecho algún directo que otro, Anthony. Va a ser que sí, ¿no? Podemos confirmar lo que sí. Voy a tener que estar diciendo la hora. Va a ser que sí, es martes, ¿no? 10 y 19, ¿no? De la noche. Exactamente. No lo abras, que pierde el valor. No. Es que quiero ver el pelo. Que yo tengo buen pelo, ¿eh? Hemos puesto buen pelo, ¿eh? Tiene buen pelo, sí, sí. Sí, señor. Tú tienes pelazo. ¿Qué te parece? Esto es precioso. Esto es un detalle monísimo. Muchas gracias. La verdad que sí. Tengo muchos amigos que son súper fans de los Funko. Esto es una religión para muchos, ¿eh? Sí, sí. Los Funko lo sabemos todos. Sí, sí, sí. Vamos. Ya me van a escribir. Pedurne, la cantante, tiene una habitación que parece una tienda. Mira. O sea, parece que parece una tienda. También aquí mi amigo José Oribe tiene una estantería simpática también. En fin, muchísimas gracias por habernos acompañado esta semana. Espero que hayáis disfrutado de la charla como hemos disfrutado nosotros. Y yo voy a hacer la pregunta que hago siempre para cerrar y aunque ya me tema la respuesta. José, ¿puedo anunciar los invitados de la semana que viene? ¿Te imaginas que un día te digo que sí? Pues me imagino que un día me digas que sí, claro. No, pues nada, lo descubriremos en las redes. Ha sido el quinto de Conózcanse, la semana que viene más. Conózcanse, la semana que viene más. Conózcanse, la semana que viene más.